Hola que tal amigos de YouTube, aquí está su amigo Giovanni Castillo de ComoTocarChingon.com pues ahorita vamos a dejar todos esos paquetes al correo y después de ahí vamos a visitar los compas de Constellation Music, me mandaron mensajes que ocupan más cuerdas si viven en Santana, California, los pueden recoger en su tienda, entonces ahorita vamos a la tienda y a ver qué tal, ¡fuga! La gente está mirando a mí, mira la línea que está afuera, me dijeron los paquetes y me dijeron, 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 me dijeron aquí venimos a Constellation Music, ahorita vamos a dejar aquí unas cuerdas y a ver qué tal, también les voy a enseñar adentro de la tienda para que vean qué chido se ve y vengan a visitarlos en Santana, California, el link va a estar aquí abajo, ¡fuga! Ok, este es el siguiente día, ayer no pude grabar mucho porque estaba ocupado, después de ahí fui a dar una clase, también para los que no saben doy clases de ejercicio en una escuela aquí, cerquitas, en mi casa, entonces después de ir con los compas, salí, fui a trabajar, regresé, tuve que ensayar con el grupo, Efecto Seguro, estamos sacando unas rolas nuevas chingonas para empezar a trabajar aquí alrededor, aneta un saludo a los compas de Constellation Music, ellos fueron los primeros que creyeron en mí y creyeron en este proyecto de requintar sus strings, te estoy muy agradecido por eso porque ese mismo día que recibí las cuerdas, los subí a mi Snap y este, el compa Juan me mandó un mensaje y me dice hey bro, mire, este, mire desde el principio que estaba sacando unas cuerdas, desde que anunciaste las cuerdas me llamó la atención y ya que veo que las tienes, pasa a la tienda, a lo mejor podemos trabajar algo, entonces fui ese día y este, compraron 20 paquetes para empezar a vender y para ver qué tal les parecía a sus clientes las cuerdas y pasó un mes, me mandaron otro mensaje, me dijeron hey compa puedes pasar, queremos otros 20 paquetes y yo con gusto los fui a visitar, este, como les digo muy agradecido por la confianza en este producto que al momento era desconocido y era completamente nuevo, pero muchos de ustedes ya están ordenando y la neta estoy muy agradecido por eso, pues este era un vlog nada más de mi día y pues ojalá les gustó, si les gustó dejen like, comenten abajo y los miro en el siguiente video ¡Gracias!